Bueno, hoy vamos a hablar de cómo rascar a un loro o un perico, entre comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a estas enormes aves, más cuando están ya adultas, por ejemplo, siempre se les debe rascar de el cuello para arriba, así como yo rasco al viejo Marley. Pero, ¿por qué pasa esto? Toca hacerlo porque si tú le rascas, obviamente, de la espalda para abajo, lo que haces es estimular al loro de una forma incorrecta y puede generar que él, obviamente, por puro despecho, te muerda o te ataque. Es por eso que siempre se recomienda no acariciarlos debajo de las alas, ni la espalda, ni debajo del vientre, prácticamente, porque le puede estar dando un estímulo incorrecto y una mala señal, por así decirlo. Siempre hay que rascarles la cabecita y las mejillas y ya, prácticamente. Al hacer esto, simplemente fortaleces el vínculo con tu ave o con tu loro o la confianza, entre comillas. Pero nada más esta partilla, para así no crear malos entendidos con el ave, por así decirlo. Es por eso que hay, a veces, cuando tú rascas incorrectamente un loro, le rasca la espalda o bajo las alas o entre las patas, de un momento a otro te muerde o te ataca, porque, obviamente, se siente desanimado al darse cuenta que eres un humano y no un loro o un perico de la misma especie con el cual procrear. Es por eso que, simplemente, llanamente, lo mejor que se puede hacer es, simplemente, rascarlos del pescozo para arriba, como se dice colegialmente. Eso sí, sin perder el dedo. En el caso de los grandes amazonas, por ejemplo. Así tú puedes hacer que tu ave te coja más confianza y reforzar el vínculo que uno tiene entre ellos, sin darles un mensaje equivocado. Simplemente, métanse en eso en la cabeza. Es por esa razón que muchos loros, de un momento a otro, reaccionan mal si los rascas donde no debes. En cuanto al viejo Marley, prácticamente, me tocó decirle adiós, porque llegó Junior. Y Junior es un cuento totalmente diferente.